Morena tiene mucho poder fuera de casa, pero dentro parece ingobernable. Y es que ahora tienen dos presidentes, uno que recién llegó, Alfonso Ramírez Cuellar, y otra sin ganas de irse, Jedkol Polemsky. Entonces, ¿quién manda en Morena? Esto viene desde octubre pasado. No es un secreto que las filas de Morena están divididas por conseguir el mando del partido. Y en la elección para renovar la dirigencia, se acusaron irregularidades y se anuló la votación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial les pidió volver a votar. En el Inter, los bandos continuaron dividiéndose. Y finalmente, Berta Luján y Héctor Díaz Polanco convocaron a una reunión extraordinaria de los morenistas. No todos asistieron al llamado. De hecho, el quórum fue de 1.310 congresistas cuando son 3.000. Incluso la misma presidenta en funciones, Jedkol Polemsky, no asistió a la reunión. En el VI Congreso Nacional Extraordinario eligieron una dirigencia de transición. Y ganó como nuevo presidente interino Alfonso Ramírez Cuellar. Su victoria fue unánime. Ramírez Cuellar y el nuevo CEN serán los líderes temporales de Morena, en lo que llaman a nuevas elecciones. Creo que es un paso adelante la reorganización que necesita nuestro partido. Bueno, pero no tan rápido. Jedkol Polemsky dice que la votación fue ilegal. Y que quienes convocaron la reunión no tenían la facultad para hacerlo. Yo sigo siendo secretaria general en funciones de presidenta de Morena. No hay nada que haya hecho un cambio, porque esto tiene que pasar obviamente por instancias del INE, de la Sala Superior. Entonces, Morena tiene dos presidentes. Uno que acaba de llegar y una que no se quiere ir. Y mientras dentro de casa siguen rompiendo platos, sí hay algo en lo que todos coinciden. Estamos dejando muy mal al partido.